Sigo haciendo yo buen hip hop, pues como de que no Si nací con el don de rapear cabrón Sigo haciendo yo buen hip hop, pues como de que no Si nací con el don de rapear cabrón Cincho es de Lake, el poncho MC, siempre se pasa de ver En cada tema que saca pues Simón, en cada verso que graba El chile yo me doy grasa para tumbarte la casa Porque mis rolas son como una granada, porque con todo arrasa Así que guacha, que vengo con el pinche H-Rao Conectando buenas rimas, al chile hasta colima Así que las manos arriba, que ya llegaron dos pinches terroristas Con mochilas repletas de rima en cada libreta que quepa No más pa' que sepan, se hizo otra vez la conecta No más pa' que sepan, se hizo otra vez la conecta Sigo haciendo yo buen hip hop, pues como de que no Si nací con el don de rapear cabrón Sigo haciendo yo buen hip hop, pues como de que no Si nací con el don de rapear cabrón Digo ton como zapata, me la paso siempre creepy Con puras culonas que se parecen a Nicki Minaj Me la paso fumando hash Conectas con Ciudad Victoria, no se vaya a enredar No se meta donde no debe Porque entonces sí, ahí va a quedar Me pierdo en el desvelo, los veo medio muertos Ahí traigo una cagua y un gallo pa'l vuelo Una jopa al cerebro, siento que me tenso Y entonces así se prende todo el cerro Ahí les voy sacando todo el flow Sigo siendo yo la misma mente, el mismo cabrón Wow, 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 wow Yeah Y es así Como la G y la K Andamos rompiendo con todo Poncho MC El H. Rao Ya se la saben, perro Ciudad Victoria Polima Radicando en tu terreno Y en los oídos de esos perros Ya Ahí quedó Paz